Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quise Quise Mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Lo que duró Aceptarlo Aceptarlo Aunque me cueste Tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Ni seremos Ni seremos Todo, oh, 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 oh Y sé que es mentira Duele más Duele más saber Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste Tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Ni seremos Tomándome unos tragos Con extrañas En un bar de malas muertes Donde estoy Brindando por los recuerdos Que has dejado Cantándolas de despecho A todo pulmón Y aquí no soy el único Al que el día pasado El compadre al lado También todo lo perdió Por amar a ciegas Se volvió sordo Y de ese tropiezo Ya nunca se levantó Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Por eso solo busco Una diablita Pa' bailar Que también te rota Para encajar Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando Todita la noche Y seguro me encuentro Al sol En otro lugar Puede que otra lo quiera Pero es el mismo dolor Que me condenó Cuando dijo adiós Amarla si está cabrón Tenía la ilusión Pero se escapó Cuando Dios me abandonó Porque manda señales Pero siempre las ignoro Les gustó a las malas Que me gustan Ya ni modo No sé dar poquito Yo solo sé darlo todo Yo entrego todo Y aquí no soy el único Al que el día pasado El compadre al lado También todo lo perdió Por amar a ciegas Se volvió sordo Y de ese tropiezo Ya nunca se levantó Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Por eso solo busco Una diablita pa' bailar Que también te rota Para encajar Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Quiero a todos Con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Los sacamos a bailar La vida está canica Y el que no aguanta más Y con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Los sacamos a bailar La vida está canica Y el que la aguanta más Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Amigo Amigo Salpicha wey Tú eras como un cobarde Capo Apunte 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 Cristian Nodal Me guiro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Desde hace tiempo ya nada es igual Jurar Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna ¡Mi reina! Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Tú te ibas, pero ya sé día Que otra noche más que fuiste mía ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Ya me estoy acostumbrando Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos pesos quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atúes en todo tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Ay, ¿qué vamos a hacer? Dímelo 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 Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no tiran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no tiran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Oh, 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 oh Música Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Se ve Que no te trata bien ¿A estas horas por qué estás tan sola y no con él? ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, niga, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos dos decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos dos decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo Y así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Es con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Con alcohol También se sufre un montón Y como no hay opciones Hay o no hay opciones Y como no hay opciones Y como no hay opciones Y como no hay opciones También se sufre un montón Dime si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Me estás matando cuando insinúas que mi piel hoy duele a otra Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupes en la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú, no habrás siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte, ya no estoy tan loco Porque de beso en beso ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si errar es de humanos contigo Y si errar es de humanos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta Una vida Una vida Ya intenté hacerme el fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tú matas callada como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar de tequila Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina Porque pa' un mal de amores no existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré si humanos contigo aprendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Que está que duerme tranquila Después de tantas mentiras Como fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía ¡Héchele compa a Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y púrame ese Diego ¡Ay! Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Hacho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada En esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí mismo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sin ti Pero de nada sin yo estar junto Quédate Quédate pero muy lejos Y en mi pasado Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Y en mi pasado 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 Que me guardo tus secretos Otra vez que me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Oh 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 Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije hazlo Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Ni seremos Ni seremos Ni dices Tomándome unos tragos con extrañas En un bar de malas muertes donde estoy Brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que el día pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera pero ese mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós Amarla si está cabrón Tiene la ilusión pero se escapó Cuando Dios me abandonó Porque manda señales pero siempre las ignoro Les gustó a las malas que me gustan ya ni modo No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo Yo entrego todo y aquí no soy el único Al que el día pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió suerto Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un pungión Quiero a todos con el trago arriba Así brindamos salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor los sacamos a bailar La vida está canica y el que no aguanta más Y con el trago arriba así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor los sacamos a bailar La vida está canija y el que la aguanta más Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un pungión Tú eras como un cobarde, cabrón Apunte ¡Apunte! ¡Pare! ¡Cristian! ¡No dale! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos ¿Sí? Muchas gracias Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que en tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Sus ojitos no saben mentir Esa boquita no saben mentir Esa boquita no sabe mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir ¿Qué si te vas acostumbrando a que si te vas acostumbrando a que te diga que te parece tanto a lo que soñé? Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa Misa dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Qué vas a hacer porque eso, eso quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atuves en toda tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo debes Porque podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste Tú me cachaste y me gustaste más Ay qué chula rancherita Hola cómo estás Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas No soy de esas facilitas No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay 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 Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay 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 No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay Angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay 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 Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay 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 No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay 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 Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Se ve Que no te trata bien ¿A estas horas por qué estás tan sola y no con él? ¿Pa' qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, niga, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, niga, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo Y así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Llorar, fumar, 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 fumar fumar, 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 fumar Dime si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Me estás matando cuando insinúas que mi piel hoy duele a otra Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo voz pa' ti Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego Pero no, yo solo tengo voz pa' ti Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú, no habrás siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidar Me hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué Si ayer no te rogué mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta muy poco No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tú matas callada como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un bar de tequila Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina Porque pa' un mal de amores no existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si es rares de humanos contigo aprendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Cantinero, mil disculpas Perdónete, le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrón me sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Ya no ha vuelto todavía ¡Échale, compa, Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y por ese Diego ¡Ay! ¡Ay! Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Hacho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender